Así lo expresan los residentes de la comunidad Los Jardines de esta ciudad, quienes narran las precariedades que padecen por falta de un puente. Nosotros exigimos aquí, en los jardines de aquí de Crito Rey, de aquí de Gire con Alepino, que vayan a ver si pueden arreglar este puente, porque los muchachos de la escuela, de aquí para allá y de allá para acá, no pueden cruzar por el río de noche, ahí lo atracan, le quitan el celular o motorista, que cada pasajero tiene que dar la vuelta por allá por la libertad, a salir por donde está el hospital, para entonces traer los pasajeros de este lado, los que viven en él. ¿Y las personas para cruzar, cómo se hace? Las personas para cruzar cuando llueve no pueden cruzar, los que están de aquel lado no pueden cruzar de este lado, y los de este lado pueden cruzar para aquel lado, porque el río se aboca, desde aquí hasta el lugar de allá donde está que está los lujos. Entonces no se puede cruzar ni en motorista, ni a pie, ni nada. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.